¿Sabes? Y entonces ya empezó ya el padre de Juan Carlos a saltar un puñetazo y yo me enfrenté contra el hijo, contra Juan Carlos, me enfrenté con él, los enfrentemos los cuatro. Pero uno del coche y el mío estaba en el coche adentro. Estaba en el coche. ¿Y qué pasó? Cuando ya estaban apurados, que vino a lo que iban ellos, vino a lo que iban, y nosotros no sabíamos nada, porque en tres años o cuatro nunca hemos tenido nada con ellos. Nunca, nunca. Se llevaban muy bien todos. Y vino de esas maneras que los que vemos todos sorprendidos, como ya bajaron de coche, y vienen gritando y de esas maneras. Los que vemos ya ha parado. Y luego ya, cuando empezamos a pegarnos, yo me ciñé un poco más hacia el coche. Y como se vio tan apurado, yo escuché decir a mi padre, trae un palo a Cristian, le dijo. Yo no vi nada, yo me estaba enfrentándome a él, a Juan Carlos, el hijo. Yo me acercé ahí y se vio tan apurados, tan apuros los dos, que dijo Juan Carlos, padre, saca, saca. Saltó, salió del coche Emilio, con la escopeta cargada, me apuntó a mí el primero, ya está bien. Y cogió y se acercó del padre, el padre se acercó de él, cogió la escopeta y dijo, Juan Carlos, hijo, el mayor, dispara, dispara. Y disparó. Disparó. Y yo me quedé y disparó primero a mi padre, a mi hermano, el pequeño segundo, al mayor, el tercero, que falló uno. Y luego me apuntó a mí, que yo me quedé así. Y a quedarme así, se cogieron y se escaparon corriendo.